Vamos a mostrar cómo se estrelló Tiago Palacios contra el surtidor. Este es el video completo de la imagen del momento en que Tiago Palacios, totalmente borracho... La chica con un centímetro. Fíjate que no tiene control del auto, porque él cuando empieza a perder el control y empieza a meterse en el medio de la estación de servicio, tiene como un zigzagueo inicial. Te das cuenta con las luces del zigzagueo inicial, no tiene control del volante. Por eso el tipo termina estrellándose como para frenar. Lejos estaba de observar si había una persona, ¿no? Bueno, entró a toda velocidad si iba a entrar a una de las dársenas de la estación de servicio y iba a más de 40, más de 50 para entrar ahí, era mucha velocidad. Y si tomó la decisión de chocar el surtidor, fue más temeraria todavía, porque si el surtidor explota, tenemos una tragedia enorme, puede estallar toda la estación de servicio. Cuando llegó este video, se lo comparto a Marcelo Fianche y le digo, ¿no? Todavía el club seguirá pensando que el chico con esto tiene que aprender, que todos nos equivocamos, porque cuando vos ves esto y tomás dimensión, Marcelo me contestó, este pibe tuvo un dios aparte. Porque también es cierto, la chica se salvó y está viva de milagro, pero él tuvo un dios aparte, Marcelo. Yo lo que te decía es que creo que no tiene idea de la suerte que tuvo de no haber provocado una tragedia. Estamos hablando de Tiago Palacios, 23 años, futbolista, que en este momento está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Por qué? Porque el entrenador en algo que ayer en Caliente dijimos, por lo menos en nuestra opinión, se estaba equivocando. Acá, más allá de la decisión de estudiantes que avala lo que resuelve su entrenador Eduardo Domínguez, la máxima responsabilidad la tiene el técnico reciente, campeón con estudiantes, que dijo, tuvo la valentía de pedir perdón. Bueno. Entre otras cosas. Qué valentía. En referencia a que consideraba que no estaba bien apartarlo de la actividad. Bueno, es una reacción corporativa de hermandad con el pibe para contenerlo, porque debe estar también anímicamente muy mal, porque es tremendo lo que provocó. Ahora, fíjense una cosa. Poné el video de nuevo, Rubén, por favor, porque quiero mostrarles algo. Evidentemente, él pierde el control mucho antes, porque golpea antes con la rueda. Fíjate que tiene la rueda delantera derecha arrancada, y fíjate que sale humo. Los autos modernos no sacan tanto humo cuando frenan. El pibe cuando ya llega al surtidor, llega con el humo. O sea, que se debe haber llevado puesto un cordón antes, y viene a los saltos. Y eso te das cuenta. ¿Te das cuenta que viene a los saltos y que del lado derecho pasa esto? Él lo que chocó, Sandra, es, conocemos perfectamente la estación de servicio. Esto lo va a determinar la pericia accidentológica y mecánica, se los dijimos aquí desde un primer momento, y ahora con esto no me queda ningún tipo de dudas. Venía a toda velocidad. Sí, señor. Entró como venía en una dársena que es muy pequeña. Se chocó el cordón de la parte izquierda de la dársena. Se chocó el cartel donde están expuestos los presos de los combustibles. Entonces, se chocó una especie de boya que hay de color naranja, se chocó los reductores de velocidad, y cuando impacta contra los reductores de velocidad empieza a venir un poco más frenado en el aire, con parte de la estructura baja de la camioneta rota, e impacta en el surtidor número 6. Bueno, con todo lo que chocó, un poco se frenó el auto, porque si no hubiera sido un impacto más fuerte todavía. Y esto pasa porque él, acuérdense que venía escapándose de otro choque, porque el conductor del auto, al que él había tocado en la autopista, lo estaba persiguiendo para pedirle los datos. Sí, sí. Ahí, Luis, se le puede aplicar el concurso real también, porque acá va a tener dos incidentes de tránsito con una misma mecánica, y en tiempo y en espacio muy cercanos. No la mató a esta chica de milagro. ¿Sabés lo que lo frena? Lo frenan los protectores, esos amarillos que tienen, ese caño, ese caño que está ubicado del otro lado del surtidor, hace como muro de contención. Y el desnivel. Y el desnivel también de la cinta fáltica, porque si no estaba el desnivel, no estaban los reductores de velocidad, y golpeaba sin estar ese caño, pasa por encima todo el surtidor y estaríamos hablando de un desastre. Por eso, a ver, es muy bueno decirlo a esta altura. Tienen que cambiar de una vez por todas en el Congreso de la Nación las leyes de tránsito. Lo vienen reclamando las Madres del Dolor, lo vienen reclamando organizaciones como Salvemos por la Vida. Esto no puede pasar. Este muchacho, en las próximas horas, se pone la camiseta de estudiante de La Plata, aparece por todos los canales de televisión. Y hasta puede meter un gol en el partido y acá no ha pasado nada. Y festejamos todos. Se baja del auto, ustedes lo van a ver por la parte izquierda de la pantalla, le explota el airbag, él se baja, los amigos asisten a la víctima, él se hace el desentendido totalmente. Mírenlo, ahí se bajó de rojo. Pasa por el frente de la camioneta, ni mira a la víctima. Se va, se borra y al rato vuelve. Lo único que le preocupa es un dato que nos falta. ¿Qué había detrás de la camioneta? Mírenlo que va a pasar. Ahí lo vemos, en el círculo. Ahí sale, miren. Espía, mirá, espía. Miró al empleado que estaba ahí, no fue a asistir a la víctima, se agarra la cabeza. Está pensando en él. Y ahora van a ver en unos segundos cómo vuelve y lo único que le preocupa es qué había en la parte trasera de la camioneta. Que yo me pregunto qué había. Porque abre la puerta trasera y saca algo que no se sabe qué había. No tenés referencia de qué había en la parte trasera del auto. No sabés. Se lo ve claramente abrir la puerta y sacar un elemento de atrás de la camioneta. Ahí vuelve. Ahí vuelve, mirá. Todo lo que vos decís. Ahí vuelve, miren. La puerta quedó abierta porque se bajó uno de los acompañantes. ¿Qué fue a hacer ahí? Miren. Se mete en la camioneta, empieza a revisar el piso y el asiento trasero y saca algo. Está preocupado por otra cosa. Él no está preocupado por la víctima. Los amigos asistirán a la víctima. Realmente lo quiere preservar Marcelo, lo que tendría que hacer después. Estas imágenes seguro que las vio él. Se vio en el espejo. Lo tendría que liberar de jugar hoy. Mañana, perdón. Claro, mañana a la noche sí juega. Ellos están en Santa Cruz de la Sierra. Estarán viajando sobre la hora del partido a La Paz. Y la decisión del entrenador fue concentrarlo y que viaje. Como dice Luis, esperaremos a mañana a ver si decide ponerlo o no en el partido frente a Destrona. Esta imagen que vamos a ver ahora es impresionante. Sucede en Mar del Plata porque es el salvaje robo. Gracias. Gracias.